Hola de nuevo a todos. En este vídeo vamos a crear una actividad que está basada en el uso del duplicador infinito. Aquí tenemos una serie de operaciones matemáticas y aquí abajo hemos escrito cada uno de forma independiente los 10 dígitos del 0 hasta 9. ¿En qué consiste la actividad? Simplemente en hacer las operaciones. Por ejemplo, 44 menos 32 serían 12. Entonces en clase situaríamos la solución. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que al arrastrar los dígitos estos desaparecen. Pero sin embargo vamos a hacer lo siguiente. Lo situamos aquí abajo y uno a uno vamos a activar la función de duplicador infinito. Seleccionamos cada uno y elegimos duplicador infinito. Ya lo tenemos. Ahora vamos a poner las soluciones de la misma forma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al tener activada la opción de duplicador infinito, cada vez que pinchamos y arrastramos se crean copias. Y los números originales siguen estando. Un pequeño detalle sería bloquear las operaciones para que no se muevan. Bloquear posición. Bueno, pues ya tenemos preparado el ejercicio. Y de esta forma conseguiríamos poner la solución en clase arrastrando desde abajo los dígitos. Y siempre vamos a tener copias, todas las que nos hagan falta. Ha sido gracias al duplicador infinito. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.